El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en nuestro organismo, es la encargada de brindar forma y firmeza a variedad de tejidos de nuestro cuerpo, como lo son la piel, cartílagos, cabello, uñas y se presenta de manera hidrolizada para que sea más fácil procesar por nuestro organismo. Presenta dos ingredientes activos que son el extracto de maca y magnesio, extracto de maca contribuye en mejorar el rendimiento deportivo y sobre todo el incremento de energía, el magnesio es un mineral esencial en más de 300 reacciones bioquímicas de nuestro organismo, el 65% de este mineral se encuentra dentro de nuestros huesos. Agrega dos cucharadas en un vaso con aproximadamente 250 ml de agua, tómalo de una a dos veces al día como complemento de tu alimentación.